Esta herramienta pedagógica permite a los niños y adolescentes estudiantes de básica primaria bachillerato recibir información y capacitación para evitar que sean víctimas del consumo de estupefacientes y de la violencia. Durante una semana se hace una actividad de dar a conocer a todos los niños y padres de familia y docentes de los diferentes planteles educativos con respecto al uso de la droga o actividades que van en pro de generar un ambiente no consumo de conocimiento de cuáles son las diferentes situaciones que acarrean esta clase de uso de estas drogas. Padres de familia, alumnos, docentes y directivas de la institución educativa Jaiperá participaron activos de esta propuesta de la cual se apersonar. La comunidad educativa, los estudiantes están muy contentos y nosotros como directivos de la institución realmente creemos que este es un programa muy importante porque ante todo nosotros debemos trabajar con la prevención. Es muy interesante conocer nuestros hijos o sean nietos y con quien tienen amistades. La verdad son muy importantes porque a veces como madres no nos damos la oportunidad de sentarnos con nuestros hijos y preguntarles la importancia que somos para ellos y demostrarles a ellos los importantes que son para nosotros como hijos, porque muchas veces nosotros como madres cometemos esos errores. Con la prevención ganamos muchas circunstancias, ganamos que los niños conozcan desde muy temprana edad qué es lo que pasa con este mundo de las drogas. Esta actividad va encaminada de igual forma a otros propósitos y estrategias como los de saber resolver conflictos pacíficamente, el respeto por sí mismos y los demás y fundamentalmente una vida saludable sin drogas.